y dos vehículos estacionados al frente fueron incendiados ayer por la madrugada según informes de la policía municipal según esto aventaron bombas Molotov afortunadamente Miguel Aurelio Cabrera Gutiérrez y su familia pudieron salir de la casa sin mayores problemas vaya no resultaron ni lesionados ni nada para fijar la postura del gobierno está en la línea telefónica el secretario de gobierno Raúl Ojeda Raúl muy buenos días Raúl muy buenos días me da gusto saludarte a ti y a nuestro querido auditorio del reportaje si quiero a nombre del gobierno del estado fijar una postura sobre el particular desde el día de ayer estamos atendiendo el tema recibí una llamada temprana del presidente municipal Armín Marín explicándome el hecho de que señalaba él en ese momento una camioneta una suburbana había sido incendiada en la madrugada anterior y que quería la colaboración de las instancias especialistas en el tema para identificar expresamente en qué había acontecido en este sentido quiero dejar muy claro el gobierno del estado condena eléctricamente el hecho y ha determinado el traslado de un equipo especializado en fuego y explosivo que el día de hoy hará presencia ya ha sido asegurado el espacio físico donde se encuentran estas unidades y determinar las causales del hecho y digo el día de hoy porque el día de ayer como tú sabes estuvo interrumpido el tráfico en la carretera Zapatero y la gente especialista que se trasladaba no pudo acceder pero que quede claro de ninguna manera vamos a permitir que se quiera trastocar el orden bajo ningún argumento y en ese sentido el pueblo de Tabasco tiene la seguridad que el gobierno que encabeza Arturo Muñoz Jiménez va a ahondar las investigaciones para encontrar a los probables responsables y la motivación que hubieran tenido ¿Se percibe como un atentado? ¿Es así? ¿Así lo registra el gobierno? No, no, pero no quiere descartar ninguna posibilidad por eso la condena total al hecho y el compromiso de una investigación a fondo con especialistas no nos gusta hacer juicios de valor con los elementos que tengan los agentes investigadores seguramente se podrá fijar una postura sobre el particular pero el hecho en sí mismo es condenable y por supuesto que el Estado va a valer toda su fuerza y su capacidad para identificar a los autores intelectuales o materiales del mismo ¿Ya lograron ustedes platicar con Miguel Aurelio Cabrera Gutiérrez? No, hay una denuncia en la Procuraduría se acercaron algunos peritos para el aseguramiento del área y hoy se hará la visita específica ¿Cómo entenderlo Raúl? Según lo trascendido y lo que informa la Policía Municipal por lo menos en los primeros datos que proporciona es que avientan bombas Molotov si esto se confirma estaríamos hablando de un atentado, ¿no? Si esto se confirma estaríamos hablando en principio de un propósito de intimidación porque según explica el Presidente Municipal el vehículo al que fue siniestrado es una camioneta Suburban que está al servicio del Partido Revolucionario Institucional digo, sin hacer juicios de valor acerca si eso no es atentado es un hecho reprobable que el gobierno va a investigar profundamente y celebra y nos da mucho gusto que tanto Miguel Aurelio como su familia no hayan recibido lesión alguna y el compromiso de indagar para que quede claro cuáles fueron las motivaciones y quiénes fueron los que promovieron un hecho un hecho de esta naturaleza que a todas luces no corresponde al ambiente que debe prevalecer sobre todo en actores políticos que tienen la necesidad de actuar en función de sus intereses respetables de su partido no podemos dejar pasar algo que pudiera enradecer el clima de tranquilidad que todos los tabasqueños estamos buscando Eso le voy a preguntar si esto no enciende los focos rojos rumbo al 2015 pues se trata de un dirigente municipal de un partido político además que tiene aspiraciones que aspira a la presidencia municipal según lo ha trascendido de su municipio de Emiliano Zapata y bueno pues a todas luces hay una agresión hacia él Si, no ha sido la práctica afortunadamente en el que hacer político de Tabasco son contadas las veces en que hemos registrado hechos que pudieran hacernos afirmar que se tiene un propósito en el sentido de generar un ambiente enrarecido y por lo mismo el gobierno del estado está empeñado en hacer una investigación a fondo porque más allá de discrepancias y de posiciones partidistas creo que en Tabasco nos hemos significado porque las contiendas se queden donde deben de estar en el campo del debate en el campo de las ideas y no llegar y yo espero que este no sea el caso a situaciones que nada favorecen al tránsito democrático al que todos aspiramos Emanuel buenos días Raúl hasta luego el secretario de gobierno Raúl Ojeda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!